¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 y ya ha terminado la misa antes de la bendición le vamos a pedir a María que nos ayude a cantar las mañanitas por favor a Diana que no cante no le vamos a dar pastel a la rata en la fiesta que es más vale que cante vamos y ya está la mañana en que vengo hasta el barrio venimos todos con gusto mi placer a felicitarme y ya en que naciste nacido con todas las flores y ya va a tirar el bautismo cantarón los ríos de Dios con todas las flores que se venía de la humanidad y por ser mis tristeados le pedimos a cantar bien, antes de la bendición final les voy a dar dos pequeñas recomendaciones la primera es que recuerden que esta es su casa tenemos aquí misa todos los domingos a las doce y media del día y seis y media de la tarde doce y media y seis y media de la tarde misa en español todo el mundo es bienvenido y los jueves tenemos una misa aquí en la cuartita que está en esa cuarta en la capilla que está atrás y ya tenemos una misa de sanación en función de los enfermos todos los jueves a las seis y media todos son bienvenidos ok y la segunda recomendación que recuerden que todos somos responsables de todos y le pedimos a cuidarnos mucho que el Señor esté con ustedes oye levantamos los brazos Señor y damos juntos te damos gracias Señor por darnos este día la oportunidad de ser parte de la historia de la vida de tu hija Diana permítenos también ser buenos ejemplos y soportes firmes en su caminar envíenos ahora en paz al mundo revestidos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón y que la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre amén podemos ir en paz hacerle a Dios con alegría a nuestros hermanos y hermanas esta misa terminada demos gracias al Señor y demos un fuerte aplauso también para el Padre ¡Gracias!